a los cuadros. Señores, hola, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó Francisco sigue enfermo, hay una hay una crisis o hay una gripe media fuerte que está tumbando Arquedi, Espino tampoco vino hoy porque está desde el fin de semana con una gripe, vamos a esperar que se mejoren, aquí estamos, Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó en vivo por Nobel 93 93.9 FM laquepica.com por mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión mi cuenta de Facebook, estamos en el aire con ustedes en este importante espacio, esperamos que los compañeros puedan mejorar, hasta ahora yo estoy dando la batalla, combatiendo, porque los dos más jóvenes que yo están en cama, los dos, yo espero que Dios le pase la mano y puedan levantarse, Argelis de la gripe que lo tiene, que está tumbado desde el fin de semana y bueno, Francisco pasando un tratamiento macilofacial que aún no concluye. Miren, hay muchas informaciones en el día de hoy, todo listo para la gran entrevista de Luis Mejía en la cuarta temporada de Gozando a Mil, su hoja de vida, conozca esta misma noche, porque una visión ayer de una superproducción interesante sobre la hoja de vida y la historia de Luis Mejía. Mañana la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel estará en una sección a través de nosotros, que ha hecho, hacia dónde vamos, que hemos logrado con la Cámara de Comercio, que ha sido muchas cosas y es interesante que la gente pueda estar informado sobre todo lo que ha hecho la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel. Señores, me llama mucho la atención lo que estoy leyendo en este momento. La Alcaldía de Bonao de manera urgente llama a nuevos licitadores para la adquisición de seis nuevos compactadores para la recogida de basura, compactadores que el dinero fue donado por el excelentísimo señor presidente de la república, Luis Abinader. Pero me sorprende la lentitud, ¿qué es lo que está pasando? Voy a llamar esta tarde al alcalde, aunque tenemos mañana una reunión de Cámara, pero me gustaría que me diga por qué, cuál es el protocolo y ponado lleno de basura. Si ese dinero se entregó hace tantos meses, ¿por qué la vuelta? Sabemos la transparencia de usted, alcalde, pero caramba, no es exagerado o el lentitud, ¿cuál es el plan con la adquisición de estos camiones? Que no aparece una compañía por ahí, pero manden eso a la capital, a Santiago, a San Francisco, que hay miles de compañías que pueden presentar una licitación. Yo sé que los camiones no se pueden comprar de golpe y por razo a una gente, ustedes me van a vender por atrás, deme un día, el alcalde no se maneja así. Yo sé alcalde lo que es transparencia y usted ha sido una persona de transparencia, pero caramba, mientras se demuestra la transparencia y sabemos que la transparencia, el pueblo está lleno de basura. Ya se compraron dos camioncitos, mis 22 que andan dando batalla, el de barri, los trimotos desbaratados y los seis compactadores, que son los que realmente van a resolver un poco o casi completa la crisis de basura en esta ciudad. A meses, ¿cuántos meses hace que vino el ministro de la presidencia aquí a entregar casi 20 millones de pesos para la compra de esos compactadores? Mayo, 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 abril, es por ahí, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hace seis meses, yo recuerdo, creo que fue por ahí, por mayo, y si no es en mayo, alguien que me llame y me aclare que no fue en mayo, me pueden llamar por whatsapp al 809-222-5832 o escribir por whatsapp a ese mismo número. Seis meses. Se convoca una compañía a licitar y los regidores del bloque del PLD descubren que el presidente de una es el secretario de la otra, es lo mismo. Entonces, cuando se llama a licitar, se llaman varias compañías, la que mejor presidencia, la que dé la garantía de transparencia, esa es la que va a ir y la licitación se hace de manera pública en la alcaldía municipal, en la sala capitular, según dice la ley. Yo sé, señores, que el alcalde quiere transparencia, y todos queremos transparencia, alcalde, pero vamos a llegar al año entrante sin comprar los compactadores y bonados llenos de basura. Estamos mal, ¿eh? Tenemos que revisarnos. O no mal, yo pienso que estamos graves, 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 graves. Yo pensé que ya esos camiones se habían licitado, óiganme bien, que ya esos camiones estaban para comprar. Y que en diciembre nosotros podríamos tener, listos ya, dando servicio de basura, los camiones compactadores. Eso no es fácil, eso no es fácil. Yo me sorprendí, esa información que me están dando en este momento, no está bien, no está bien, así no se puede, así no se puede. Vamos a ver, bueno, ahí se cayó la llamada. Pero bueno, vamos a ver, señores, realmente, yo voy a conversar con el alcalde esta tarde. 809-296-2107, el teléfono. Voy a conversar con el alcalde. Ahí está sonando, vamos a ver. Buenas. Buenas. Bueno, se cayó, que llamen de nuevo 809-296-2107. Esto es grave, ¿eh? Yo sé la transparencia, yo sé su preocupación, alcalde. Pero yo pienso que nosotros tenemos la sala, la alcaldía, las autoridades. Debemos hasta publicar esto en el país entero si queremos la licitación urgente. Porque ya por lo que veo, se va a ir noviembre y diciembre, se va a ir el año y no se van a comprar los compactadores. No se van a comprar definitivamente los compactadores. Miren, señor, la gobernación civil de la provincia entregó alimentos a comunitarios del municipio de Bonao para palear la crisis o la situación económica y necesidad de esa familia. Fundas alimenticias que contienen arroz, habichuela, guandules, que contienen pastas, café, azúcar, aceite. Todas esas cosas fueron entregadas en un amplio operativo realizado en la mañana de hoy por parte de la honorable gobernadora de la provincia, licenciada Raquel Jiménez. Y una buena noticia también que tengo que darle al pueblo, el gobierno dominicano autoriza a vacunar a los infantes a partir de los 5 años. Usted sabe que a los jovencitos de 10, 12 se estaban vacunando sin problema por el asunto de la escuela, pero había una controversia y había un freno o una veda con la vacunación para los niños. A partir de los 5 años, los niños pueden vacunarse en todo el territorio nacional. Según informa el viceministerio de salud, la comisión especial que preside la vicepresidenta y el ministerio de salud. Y según informa una nota del gobierno que nos llega, donde se anuncia, señores, de manera pública, que ya a partir de los 5 años se vacunan los infantes. Señores, y lo que tiene mucha gente en la calle tumbada, beban vitamina C, señores. Tomen mucho líquido. Pues les informo que la población está recibiendo una influenza, que es un tipo de gripe, un tipo de virus, y la influenza arrecia, mientras escasean las vacunas de estas gentes. También, oyeme bien, oyeme bien. Luego, de estar rieseando la influenza, que eso ha entrado y ha salido, Pero ustedes recuerden que la influenza se ha quedado Y esto es un poquito peligroso Hay mucha gente en cama, hay mucha gente tumbada Y hay escasez de vacunas para la influenza Ustedes saben que hay una vacuna que se coloca para la influenza Que es un virus que está un poquito entrando A toda esta zona Es una información que nos llega Mientras en las clínicas privadas Es más alta la ocupación de camas por COVID-19 Incluso más alta que los hospitales públicos Es una información importante también Que debo ofrecerle a los amigos Para que se cuiden y se sigan cuidando Salgan menos a la calle Estén menos en molote Porque lo que está provocando los contagios Es la cantidad de gente Solo teteo Lo hemos dicho siempre El contagio alto se adquiere en la cantidad de gente En el mercado, en las tiendas, en la calle, en las fiestas Ahí es que está abiertamente El aumento del contagio por COVID-19 Señores, Presidentes de la República Luis Abinadel Encabezará este jueves una importante reunión Con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno El PRM, la alta dirigencia del PRM En la ciudad de Santo Domingo Que está siendo convocada por el presidente del PRM Y por la Secretaría General Carolina Mejía Estará teniendo una especial celebración Porque estará el primer mandatario Ojalá 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 Y el presidente entienda De la República El presidente del partido entienda Y la Secretaría General del PRM también entienda Señores, que deben resolverle a la dirigencia del PRM Entonces, esta reunión, si la manejan bien Puede resolver una crisis interna Que tienen ellos en el partido Y que tienen un año y pico Y no han podido resolver esa crisis interna Que tiene el Partido Revolucionario Moderno Porque no han podido resolver definitivamente el problema A los miembros de este partido que se fajaron Y una buena noticia, señores Quiero anunciarle a ustedes Que hay una buena noticia Y es que el Secretario de Medio Ambiente de Alemania Dijo que el Fondo de Adaptación Es uno de los instrumentos esenciales Para apoyar a los países más pobres Alemania ha anunciado que apoyará Con 150 millones de euros La adaptación al cambio climático De los países desarrollados Según lo anunciado este lunes Por la vigésima sexta conferencia De países de convención Marco Cambio Climático Que se celebró hasta el viernes En la ciudad escocesa de Glow, Reino Unido El informe presentado en esta jornada De la cumbre dedicada a la adaptación climática Detalla que el total se destinarán 150 millones de euros Proyecto del Fondo de Adaptación Mientras que la cartera de desarrollo Entregará 100 millones de euros Al llamado Fondo para los Países Menos Desarrollados La contribución forma parte De los fondos públicos de Alemania Destina actualmente A la protección y adaptación De el clima En los países Por el año pasado Esta cifra ascendió a un total De 7.640 millones de euros El secretario de Estado De Medio Ambiente Sean Price Ha destacado que el COP26 La necesidad de apoyar especialmente A los países más afectados Por el cambio climático Eso es interesante Porque ahí hay Muchos países Que estaremos En esta parte Y miren Se llama la atención Dice por aquí Una información interesante Miles de peces muertos Aparecieron este sábado Señores En las aguas Del Cayo En Barahona Costa Sur De la República Dominicana Donde un grupo de expertos Del Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Investigan la causa De este suceso Cuando Cuatro biólogos Un experto De biodiversidad De marina Y los técnicos De calidad del agua Investigan esta situación Óyeme Y hay una cantidad Usted sabe que la República Dominicana Se ha destacado Por la crianza De peces De estanque Y estos estanques Han dado Muy buen Muy buen resultado Entonces Ojalá Y Medio Ambiente Pueda resolver Esta situación Urgente En La República Dominicana Carlos Peña Dice Impiden entrar al Palacio Nacional Por no presentar vacuna Tarjeta de vacuna Excelente Devuelvan a todo El que vaya sin tarjeta No al Palacio No Debe ser En todos los lados Señores Que Deba Pues Pedirse Por lo menos La tarjeta De vacunación Es un deber Porque cuando Pedimos la tarjeta De vacunación Estamos recrudeciendo Las exigencias Y la gente Está obligada A presentarla Vamos a la pausa Comercial Venimos con más Encontró la revista Por Nobel 93 Y su canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión Recuerden que esta noche Luis Mequía Nos cuenta su hoja de vida En la cuarta temporada De Gozando a Mil Por Yuna Visión A las 10 Y recuerden que mañana La Cámara de Comercio Y Producción De Monseñor Nohuel Nos acompaña En Conectado Un programa interesante Y el jueves El fiscal de Medio Ambiente José Luis Faría Mosquea Pausa Venimos con más Recuerden dos cosas Este jueves Sergio Vargas Apoyemos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Presa Nuestro Sindicato Bailar con Sergio Vargas Pobleta de la Vente En el Contricloidario Fotografía Y Dental Plamen Este viernes Entonces El otro día En Macao Y Guacamayo Estará La Insuperable Y siete DJs en vivo Y el 20 Estará en el Club Falcondo Quico Rodríguez La Sensación Y Peña Suazo Para bailar en el Club Falcondo Sábado 20 de noviembre Pausa Venimos con más En Conto La Revista La Revista La Revista En 10 de noviembre Y ya está.